Bien, veamos estas imágenes. Sucedió en Quevedo. Cuatro sujetos. Aquí empiezan a entrar, a saltar en un local de venta de artículos tecnológicos. Podemos apreciar máquinas, laptops, someten a los empleados y empiezan a sustraerse todo lo que podían. Son cuatro sujetos, esto pasó en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Se desplazan cada uno en el espacio pertinente para amenazar a los empleados y también llevarse el dinero, equipos, computadoras portátiles. Por allí se llevan una maleta también y hay otros objetos que son sustraídos, Luisa. Claro que sí, Jorge y amables televidentes. Tenemos también imágenes tomadas desde otro ángulo a propósito de este asalto en este local en Quevedo, provincia de Los Ríos. Miren ustedes la celeridad y la avilantes con la que operan estos delincuentes. Que claro, armados hasta los dientes logran intimidar y amedrentar a la persona que está allí a cargo, atendiendo al público en este local donde se puede apreciar. Hay venta de artículos de línea blanca y otros elementos que están a la vista de los delincuentes. Que saben que en diciembre hay sin duda un mayor flujo de dinero en caja. Claro que sí, ¿por qué? Porque la gente quiere aprovechar que diciembre ha cobrado el décimo y uno puede adquirir a un mejor costo, por supuesto, cualquier artículo. Pero sin lugar a dudas la provincia de Los Ríos es una de las más golpeadas y afectadas por la delincuencia y el crimen organizado. Mi querido Jorge y amables televidentes. Allí tenemos otra grabación desde otro ángulo, incluso una señora con su pequeño hijo que seguramente era una cliente, fue amenazada por uno de los pillos. Incluso están con mascarilla, hay otra persona a un costado, han entrado en pánico. La mujer toma a su pequeño en brazos y trata de ubicarse en un sitio, digamos que seguro, porque allí están los pistoleros, los asaltantes que llegaron a desvalijar este local de venta de electrodomésticos y también de aparatos tecnológicos. Es penoso lo que ocurre y en todo caso allí tenemos, miren ustedes, las imágenes como también logran ingresar estos, logran ingresar las personas para poder esconderse y ponerse a buen recaudo. Pero son amenazados por esta ventanilla donde está el área de la caja, donde está el dinero y a pesar de que el personal se esconde queriendo guarecerse, queriendo ponerse a buen recaudo, igual los delincuentes ingresan hasta esta área para apoderarse del dinero, para apoderarse de los valores que son o eran guardados celosamente allí, como ustedes pueden ver. Ahí está, ahí vemos cómo intentan esconderse todos, pero ahí están estos delincuentes que les amenazan y les exigen abrir la puerta y claro, mira cómo están armados hasta los dientes y agarran la cartera y agarran el dinero y agarran todo lo que pueden para luego huir con el botín, dinero en efectivo y también con las carteras y seguramente con todo lo que en ella se guarda una mujer, su dinero, sus documentos, sus aparatos celulares, este tipo de dispositivos. Ellos son tomados por sorpresa porque claro, ellos allá adentro, Jorge, no sabían lo que estaba ocurriendo en el área de atención al público, pero de nada sirvió porque igual ellos lograron su objetivo que era cargar con todo lo que podían. Esto pasa en segundos y muchos se preguntan por qué la policía no actuó. Bueno, hemos podido constatar que ellos han atracado este local, han amenazado a muchas personas.